Hoy se ha llevado a cabo la final del torneo escolar departamental de Choluteca y prácticamente ha sido una satisfacción enorme el haber contado con el concurso de cada uno de estos centros educativos. Dios fíjese que hemos venido trabajando arduamente con estos niños, los padres de familia con inconvenientes y todo, el entrenador José Luis que nunca pudo estar con nosotros por el trabajo, pero el mérito es para José Luis, así es que gracias a Dios, humildemente reconocemos el trabajo que se ha hecho y este es el resultado del trabajo. Pues la verdad que sí, vida abundante, unos muchachitos muy trabajados, ellos juegan en academias y todo, pues excelente trabajo, excelente trabajo lo que tiene es vida abundante, pero nuestros muchachitos también tienen nuestro mérito, pero sí reconocemos, buen rival el que teníamos, de hecho veníamos un poco, ellos venían como favoritos, claro que sí, porque ya nos habían ganado 3 a 2 en el primer partido, pero hoy pues la vida nos dio la revancha y se logró, ¿verdad? La verdad que sí, estamos agradecidos con Dios porque para nosotros es la primera vez esta participación, nunca habíamos participado en esta categoría ni tampoco haber llegado a esta instancia y la verdad que es una ganancia y la verdad que perdemos como equipo, ellos son muy buenos, ¿verdad? Falla siempre ahí dentro del juego, pero estamos en un proceso y eso es bueno. Roger, lo más importante es que el espacio curricular en las aulas de clase también se ve aquí desempeñado pues con estas áreas deportivas. Correcto, yo creo que este es un, el programa que dirige el profesor Pinedo está muy bien, la participación de los niños, ¿verdad? Salir un poquito del aula de clase después de un periodo de pandemia, ¿verdad? Y volver a las canchas y que ellos puedan tener ese tiempo de recreación es algo que tanto los padres como los maestros lo agradecemos pues porque la verdad que ustedes miran, miran las graderías aquí, ¿verdad? Nos tocó perder hoy, pero bueno, todo es ganancia, al final todo es ganancia, aprendemos conocimiento, ellos tienen que aprender también dentro de la derrota, tienen que aprender, esto es un proceso, ¿verdad? Sigue siendo para la Coordinación de Educación Física y Deportes de la Departamental de Educación un compromiso cada una de estas actividades que se van generando y sobre todo ir preparando a cada uno de estos centros educativos para las competencias Códica DER del próximo año. Hemos llegado al final de esta categoría, donde los niños de Naranjal del Corpus se coronan campeonas a Buena Lid, muy bonito equipo, igual a Ricardo Soriano de Choluteca en Femenino logra ser campeona también en la U12, niños de vida abundante quedan en segundo lugar, lo importante de esto es que se han divertido los niños, lamentando en veces la actitud de varios padres de familia, Roberto, que es normal, es normal cuando tú desconoces los reglamentos, allá hay sectores de que tal vez nosotros les vamos a dar capacitaciones respecto a los reglamentos, como se juega el fútbol 7, pero tal vez no lo realizan bien las juntas de deportes, pero vamos a ir mejorando en eso, en el próximo torneo les vamos a dar unas capacitaciones más fuertes, para que así, cuando vengan, vengan con aquella idea muy buena, hay varias escuelas, te cuento que lo hicieron muy bien, que manejaban los tiempos, el balón, no tiraban de afuera el área, no que entraban dentro del área, igual este equipo de la Naranjal aprendió mucho, pero contento de una u otra forma por el apoyo que hemos tenido de la dirección departamental, de los directores municipales, y ahora lo que nos queda también es el otro partido fuerte que viene, que es el de los varones, el José de Silvio del Valle contra Julia Celaya, y ahorita también que se está jugando en el barrio La Libertad, en la cancha La Libertad, la final de femenino, hoy terminamos, esto es planificación de trabajo de todo un año, con mucho esfuerzo, usted lo sabe, pero gracias a las personas que de una u otra forma nos dan el apoyo. De hecho, es que la satisfacción grande es de lo que tú lograste en la culminación del torneo, y esto es lo más importante, ya lo que sucede pues son añadiduras que uno tiene que entenderlo, ya tenemos muchos años de coordinar y siempre buscamos la honestidad dentro de estas competencias, hay padres de familia que no le entienden así, pero es normal, y usted como árbitro lo ha visto que todo el tiempo los árbitros son los malos y tal vez desconocen ellos los reglamentos. Roberto, muchas gracias. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.